...de altas temperaturas en la República Argentina para los próximos tres días. Una importante masa de aire caluroso y húmedo avanza del norte al sur de nuestro país. Y estos mapas nos muestran los últimos pronósticos disponibles del avance de las temperaturas hacia el sur argentino. Empezamos por las temperaturas máximas para hoy y ya se reflejan valores de más de 35 grados en el norte de la provincia de Santa Fe, en Chaco y en Formosa. Nos vamos al mapa de mañana, donde podemos ver ya ploteados en el mapa valores estables de 35 grados. Va a ser un sábado realmente muy caluroso, con el calor de más de 30 grados ya en Santa Fe, Córdoba y posiblemente llegando a pocos kilómetros de Rosario. Vamos un día más al domingo, en cuando ya empieza a entrar algo de aire más fresco al sur del litoral, pero se refuerzan las máximas en el norte, con valores que puntualmente pueden llegar a los 37 o 38 grados. Ahí estamos viendo un ploteo de 36 sobre Formosa, el este de Salta y Chaco. Son temperaturas muy por sobre lo normal y ante esto el Centro Europeo de Pronósticos ha confirmado con un mapa la anomalía de temperatura esperada para los próximos días. Miren en Sudamérica la mancha roja que ha resultado del 6 al 10 de junio esperada sobre el norte argentino y lo que es también Paraguay. La temperatura 10 grados encima de la media para ese periodo. Realmente valores impresionantes. Veranito de San Juan que no se observa con tanta fuerza desde hace mucho tiempo. Vamos a ver el fin de semana qué valores se dan, pero en el norte argentino a prepararse para el calor. Y un boca tiene buena...